Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Miércoles 25 de mayo, un saludo hermanos de Paz y Bien, hoy en este día en el que nos encontramos, para una vez más escuchar el mensaje del Señor a través de su palabra. Ahora, escuchamos y compartimos el mensaje de la lectura del Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y nos dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aunque tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ahora nos vuelve a recalcar Jesús, esta venida del Espíritu Santo. Nos vuelve a recalcar que no solamente es alguien que viene a darnos la consolación, podemos decir así, o la fuerza, la fortaleza de poder ser cristianos. sino que a pesar de que no es un Jesús noticia, tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no es el tiempo porque no lo van a comprender. Entonces esa es una de las promesas también que nos hace Jesús, que nos hará reconocer, nos hará comprender a través de su Espíritu de verdad, lo que es proclamar la palabra que hemos recibido de el mismo Jesús. porque Él nos dice que hablará de las cosas. Entonces, en este mismo momento en el que recibimos al Espíritu Santo también, Él nos hace ver que somos profetas, porque vamos a ir anunciando lo que hemos recibido, anunciando lo que ha llegado a nuestra vida, y no solamente como algo que simplemente llega, porque seremos testigos de lo que se hará, porque hemos escuchado, y así anunciaremos, en lo que Jesús nos dice, anunciar lo que hemos escuchado de Él, no solamente siendo profetas, sino que la misma vez, Él nos va diciendo que Él glorificará, glorificará aquello que es proveniente de Dios. Por eso no solamente ser profetas de lo que se escucha, o de lo que en un momento se comprende, sino que es la misma experiencia de vida, que es el mismo cuando Jesús nos dice glorificará, es porque el mismo amor de Cristo, y es el que se hace profundo, es el que se da y es el que se entrega. Por eso es que ahora en este día, esas pueden ser las dos palabras que podamos ir reflexionando, y quedar en cada uno de nosotros, el que somos profetas, que vamos anunciando el mismo amor que Cristo nos da, y que lo glorificamos a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma.